Hay en mi botecito, tan liso y tan chiquito Nos iremos a pasear en China, por la playa hasta la filipina Ay, si ella pudiera, que mucho yo quisiera A una isla nuestro amor, sin más testigos que tú y yo Solo cantaremos bien solito, la canción del botecito El recuerdo de nuestro amor Y nos vamos a navegar, a navegar, a pescar cocolías Ay, en mi botecito, tan liso y tan chiquito Nos iremos a pasear en China, por la playa hasta la filipina Ay, si ella pudiera, que mucho yo quisiera A una isla nuestro amor, sin más testigos que tú y yo Solo cantaremos bien solito, la canción del botecito El recuerdo de nuestro amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.